¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Lunes. Retratos. Juan José Vaz. Indudablemente era un hombre incansable, de gran actividad política e intelectual, y cuya convicción por el liberalismo guiaba su vida. Desde muy joven, Juan José Vaz, 1820-1887, se unió al Partido Liberal y mostró su abierta y tenaz oposición a los fueros militares y eclesiásticos. Combatió a Santana, probó la hiel del exilio en distintos momentos, pero también las mieles del triunfo cuando Ignacio Comonfort y Juan Álvarez derrocaron a su Alteza Serenísima en 1855. Esto le permitió ocupar el gobierno del Distrito Federal y, desde tan importante trinchera, convertirse en un rayito de esperanza para la Ciudad de México. No conoció la palabra complo, o al menos no llegó a utilizarla tan recurrentemente como el término conspiración. Durante su gestión, creyó descubrir al menos 40 conspiraciones auspiciadas por la Iglesia y los conservadores para destruir al gobierno liberal. Y si bien algunas fueron ciertas, como la organizada por varios clérigos en el convento de San Francisco en 1855, la mayoría no pasó de ser tan solo un rumor propio de su delirio de persecución. Fue gobernador del Distrito Federal en varias ocasiones, antes de la Guerra de Reforma de 1855-1857, al triunfo de los liberales en 1861, y cuando la República se impuso al Imperio de Maximiliano, 1867-1869. En cada uno de los periodos de gobierno, su obsesión por el enemigo reaccionario, lo llevó a transformar el paisaje urbano de la Ciudad de México. En una noche abrió la calle de Independencia, destruyendo parte del convento de San Francisco, como una forma de castigo a los clérigos involucrados en la conspiración de 1855. autorizó a un circo italiano la compra de algunas momias encontradas dentro del convento de Santo Domingo, entre las que se encontraba la de Fraiser Bando Teresa de Mier en 1861. Y en 1868, también una sola noche le fue suficiente para destruir, con sus propias manos y la ayuda de una cuadrilla de trabajadores, el templo de San Andrés por temor a que se convirtiera en un bastión de los imperialistas derrotados. Pues en ese lugar, como ya lo hemos venido comentando, se había realizado el segundo embalsamamiento de Maximiliano. Además de sus diversas administraciones al frente del Distrito Federal, José Báez fue diputado, periodista, tomó las armas contra los conservadores y los imperialistas y se dedicó de lleno a la política, siendo muy popular en la Ciudad de México. Sin embargo, la presidencia nunca llegó a sus manos. Como miembro de una de las generaciones políticas más brillantes de la historia de México, antes que él, en fila para ocupar la silla presidencial, estaban pues nada menos que Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. Bueno, Juan José Vaz en Retratos. Trescientos sesenta y cinco días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la dirección de extensión cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. Trescientos sesenta y cinco días para conocer la historia de México.